Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Les saludo con mucho gusto. Yo soy Alejandro Sanders y debo empezar confesando que no soy médico, aunque el programa sí lo indica. Estudié economía y ciencia política. Sin embargo, soy un enamorado de los temas de salud, un apasionado en el tema y por eso y gracias también a la tecnología, puedo acompañarles el día de hoy desde Londres, donde estudio mi posgrado en políticas de salud. Tengo el gusto también de colaborar con la Facultad de Medicina de la UNAM en un proyecto que se originó como parte de un programa de colaboración internacional y que ahora he hecho propio, con la intención de poder compartirlo con todos ustedes. Me refiero al Hub de Conocimiento y Transformación en Salud. Sirve esta presentación a manera de introducción de este proyecto, ofrecer algunos antecedentes, el diagnóstico que lo sustenta, algunas propuestas, pero sobre todo como el inicio de una conversación en la que podamos robustecer este proyecto con sus sugerencias, con su experiencia y con sus propuestas. De antemano, muchas gracias. Y también no podría omitir la emoción y la sensación, el sentimiento de gratitud que tengo y el gran honor que representa para mí el poder compartir esto con ustedes en esta sede, que es una institución orgullo para todos los mexicanos. Gracias a todos los mexicanos, la Academia Nacional de Medicina, a todos sus integrantes, a su mesa directiva y desde luego también al CONAMEGE. Gracias por esta invitación. particularmente un agradecimiento al doctor Adolfo Chávez Negrete por su apoyo, su solidaridad y su confianza, su complicidad para sumar esfuerzos en este proyecto y su capacidad convocatoria para sumar esfuerzos a favor de la salud de los mexicanos. Gracias a todos. Agradezco a todos los mexicanos, a todos los mexicanos que han hecho posible el inicio de este proyecto. Muchas gracias también a todos y a todos ustedes que comparten este tiempo el día de hoy con nosotros. Desea yo que este proyecto en particular que presentamos a ustedes inició como parte de una de las estrategias del Better Health Program México. Este es un programa de colaboración entre instituciones del Reino Unido y México para colaborar en el robustecimiento de nuestros sistemas de salud. Particularmente pasando por el tema de formación de recursos humanos en salud, capacitación, educación. Yo encabezaba esta parte del programa particularmente centrado en los temas de educación y ahora en su etapa de transición del programa cada una de las estrategias que las instituciones consideraban valiosas son adoptadas por las propias instituciones participantes de este programa. Como uno de los antecedentes decir que en 2020 muchas de las instituciones que han participado en esta colaboración se sumaron a un foro para intercambiar experiencias y conocimiento, el Foro de Conocimiento y Transformación 2020. Esta lámina retrata alguna de ellas, como podrán notar es una gran pluralidad. Originalmente instituciones solo del Reino Unido y México, pero ha ido creciendo esta red de colaboración y en particular para este foro mencionar que participaron más de instituciones de más de 20 países y más de 10 mil trabajadores o profesionales interesados en los temas de la salud. Y bueno, este en particular el Job de Conocimiento y Transformación ahora está hospedado en la Facultad de Medicina de la UNAM, pero ya decía yo, con la intención de compartirlo, socializarlo con cada uno de ustedes para sumar esfuerzos y hacer sinergias en torno a este esfuerzo. ¿Cuál es el origen de este esfuerzo? Es la identificación de oportunidades. Este diagnóstico fue un hallazgo, quizá un robustecimiento de conocimientos que se tenían acerca del sistema de salud en México, de su ecosistema de formación y que ponemos a consideración de ustedes. La oportunidad desde luego de acercar más la oferta y la demanda de educación en salud, evitar la polarización y más bien concentrar recursos, facilitar el acceso a ellos, robustecer la alineación de estos contenidos y de estos programas a la transición demográfica y epidemiológica que conocen ustedes mejor que yo y que es necesario alinear y que es de los motivos de la reflexión de este simposio. El intercambio de las mejores experiencias a nivel internacional fue un gran espacio de intercambio de conocimiento, de mejores prácticas, estos foros, este programa y quisiéramos dar continuidad a este esfuerzo. Sobre todo la coyuntura actual ha resaltado la importancia de tener puentes de colaboración internacional, a que esas puertas estén permanentemente abiertas y abiertos a la innovación y adoptar las mejores prácticas que estén sucediendo en el mundo y a exportar también todo aquello que estemos haciendo con estándares de excelencia. Fortalecer habilidades blandas, competencias digitales y capacidad de emprendimiento entre los profesionales de salud, se identifica esa oportunidad, explorar y aplicar tendencias de innovación, no solo de industria de la salud, sino de cualquiera y explorar la posibilidad de adaptarlas y aplicarlas a nuestro sector y promover una integración más integral entre todos los actores del ecosistema de salud. Algunas propuestas puntuales. El diseño de un sitio es este pequeño, gran paso que ponemos a su consideración. Un sitio que es precisamente el Knowledge and Transformation Health Hub, que tenga como característica un alcance internacional, no solo restringirlo a México y Reino Unido, sino de todos aquellos que quieran participar. que este sitio genere retroalimentación, inteligencia en datos, qué le está interesando a los profesionales de la salud, qué es lo que están buscando, cuáles son los cursos a los que están solicitando tener ingreso. Esa es data que nos interesa, información que puede ayudar a diseñar los futuros programas y las estrategias de capacitación. Ofrecer herramientas de autodiagnóstico y de sugerencia de contenidos automatizados, aprovechando la tecnología, promover materiales informativos y de capacitación relevantes. Explorar nuevas formas de aprendizaje y continuar el fortalecimiento de la vinculación entre las instituciones y entre los profesionales de la salud. Queremos continuar la promoción de espacios de reflexión e intercambio. Aludí a yo al Foro de Conocimiento y Transformación 2020. Sirva esta oportunidad también para extenderles una invitación a la sesión que tendrá lugar en octubre de 2021 para dar continuidad a este esfuerzo. Identificar y aprovechar las oportunidades de alineación de incentivos para acrecentar y mejorar la oferta educativa en salud. Este es un apunte para decir que estamos conscientes que se requiere de robustecer y retroalimentar este proyecto. Y sobre todo que tenemos que coordinar los incentivos, alinear los intereses para que efectivamente podamos fortalecer y acrecentar la oferta educativa para los profesionales de la salud en México. Y hacerlo relevante a nuestros tiempos y a los desafíos que hacemos frente. Algunos avances. Se requería un dominio con la suficiente potencia para tener este alcance internacional y esta convocatoria. Un primer paso fue la adquisición de este sitio, knowledge.health, con esta aspiración a ser internacional, de ahí que esté en inglés el nombre. Y que ya existe la base primera para poder iniciar la programación de este sitio, que idealmente nuestra expectativa es poderlo alimentar con contenido y con sus sugerencias. Se desarrolló una herramienta de autodiagnóstico automatizado para las personas que entren puedan conocer cómo se desarrolla, cuáles son sus capacidades, sus habilidades en algunos temas que se consideran importantes en cuanto a habilidades digitales se refiere. Esta herramienta genera un autodiagnóstico a nivel individual y sugiere contenidos gratuitos para robustecer tus habilidades. Esto se podría hacer con distintos temas, tanto clínicos como de habilidades blandas. Y es una herramienta que se pone también a disposición de este esfuerzo. Finalmente, decir que quisiéramos que este esfuerzo fuese compartido. Nuestro siguiente paso inmediato en la agenda es poder socializar a detalle este esfuerzo. Un primer paso fue al interior de la propia Facultad de Medicina de la UNAM, con las distintas áreas, el área de educación continua. Y nuestro deseo, nuestro interés es poderlos hacer partícipes de este, no solo de este sitio, sino de este esfuerzo que intenta poder contribuir a la salud de nuestro país a través del intercambio de experiencia y de conocimiento con los países. Y concentrando los esfuerzos que ya existen y que en donde el valor agregado es concentrarlos en un mismo lugar y recibiendo inteligencia que nos permita de manera muy estratégica poder definir juntos los siguientes pasos. Sin nada más que agregar, más que reiterar la gratitud y nuestro deseo de colaboración, muchas gracias a todos y me reitero a sus órdenes. Que tengan todos una excelente tarde.